En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Amables televidentes, sean bienvenidos a otra emisión de su noticiero que pasa. Los saluda su conductor, Rodríguez Hernández. Comenzamos con la información. Colas por comida vuelven a la ciudad de Punto Fijo. Desde el pasado viernes, el gobierno nacional informó la ocupación temporal del Coposa y la venta supervisada de alimentos Polar y Plum Rose. Algunos productos de la cesta básica empezaron a escasear. Desde el mismo sábado, la venta de artículos como la harina precocida de maíz empezó a limitarse a dos unidades por persona en algunos comercio y en otros sencillamente desapareció. Empresas Polar comunicó que su mercancía estaba retenida en sus plantas de Turmero, Estado de Aragua, debido a que no disponían del Código SICA, un medio de control gubernamental sobre la producción y despacho de productos de primera necesidad y, por lo tanto, no podían cumplir con las entregas a sus clientes de todo el país. A raíz de la situación, ya comenzaron a evidenciarse colas en algunos locales comerciales de Punto Fijo, pues la gente quiere abastecerse de los alimentos que temen van a empezar a escasear, como ya ocurrió en un pasado y no muy lejano tiempo. En atención a las comunidades, Gasfalca distribuyó esta semana más de 40.000 cilindros. Cumpliendo con las políticas sociales del gobernador Víctor Clar, la empresa Gasfalcón ha venido desarrollando de manera progresiva las jornadas de atención a las comunidades, impactando de manera positiva la aceptación en cada familia beneficiada con el servicio de gas doméstico. En la semana del 20 al 25 de abril se logró despachar en los 25 municipios de la entidad 40.242 cilindros de gas distribuidos en las presentaciones de 10, 18 y 43 kilogramos, lo que representa un aumento en comparación a la semana anterior. Ali Cardenal I, presidente de Gasfalca, destacó que ha sido un trabajo arduo, sin descanso y de manera articulada con los consejos comunales, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Partido Socialista Unido de Venezuela y demás entes del Ejecutivo Regional para lograr los resultados que hoy se evidencian en la alegría de cada familia de las 25.000 que fueron atendidas solamente esta semana. Gasfalcón ha puesto en marcha diversos mecanismos de atención bajo un solo objetivo, el de llegar a los hogares más lejanos de la geografía falconiana. La garantía de la empresa de gas en la región ha permitido a la confianza de sus usuarios en seguir creyendo en su responsabilidad de atención a este servicio de gas e importancia para la sociedad falconea. Aseguran medidas de prevención y control legal para los con nacionales en coro. La atención a los repatriados exige un trabajo conjunto de quienes integran las organizaciones gubernamentales de la región. Por la cantidad de personas ubicadas en distintos hoteles y demás recintos del estado falcón, se hizo necesario el esfuerzo de la gobernación, las alcaldías y diferentes organizaciones que los apoyan. El mandatario regional explicó en varias oportunidades que los con nacionales son buscados en el estado táchira y al llegar a la región falcóniana son evaluados por médicos, nutricionistas y demás especialistas para su debida revisión de salud y descarte del coronavirus. Por precaución se mantienen en cuarentena, aunque hay algunos que han generado un clima inapropiado que deben ser evacuados por la seguridad del resto de las personas del lugar. El alcalde del municipio Miranda, Pablo Acosta, explicó que la atención a estos falcónianos que regresan a sus casas incluye una alimentación adecuada, por lo que su misión se enfocó en garantizar las provisiones necesarias para los desayunos, almuerzos y cenas de los con nacionales reubicados en coro. El alcalde enfatizó que los repatriados que se encuentran en su jurisdicción están sanos y bien alimentados. Eso ha sido todo por el día de hoy, no olviden seguir las medidas preventivas, la salud empieza y termina por ti. De parte de nuestra planta televisiva del Canal 6 de Inter, les deseamos a todos un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias!